El fervor punitivo de la guerra contra las pandillas del gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador ha generado las condiciones para que se produzca una crisis humanitaria en las prisiones, donde en los últimos seis meses han llegado más de 54.000 detenidos. La Asamblea Legislativa de Mayoría Oficialista aprobó a finales de marzo un régimen de excepción y seis ampliaciones para suspender derechos constitucionales ante una escalada de homicidios. Según el documento titulado Un remedio para la fiebre carcelaria en El Salvador, este terrible aumento en la violencia de pandillas se dio en medio del colapso de los diálogos secretos entre el gobierno y las pandillas. A juicio de la organización Crisis Group, esto ha allanado el camino para una ofensiva policial marcada por el fervor punitivo y la suspensión de derechos básicos. Agrega que en lugar de limitarse a perseguir a los responsables de la oleada de asesinatos de marzo, el gobierno ha usado el régimen no solo para reprimir despiadadamente a pandilleros o personas con vínculos, sino que incluso a algunos que no los han tenido. En este proceso ha generado las condiciones para que pueda haber una crisis humanitaria en las hacinadas cárceles del país, advierte la organización, que además dice que las condiciones específicas de las cárceles en este momento son difíciles de determinar dado que no es posible confirmar el total registrado de reclusos. Crisis Group indica que a pesar de su popularidad, la actual política de mano dura no es una solución prometedora a largo plazo. Desde que El Salvador se encuentra bajo este régimen de excepción, los funcionarios de seguridad o el presidente Bukele no han declarado si crearán algún plan que vaya más allá de la detención masiva de supuestos pandilleros. La organización apunta que la campaña de mano dura del gobierno basada en enredadas, retenes y arrestos masivos parece haber asestado un golpe a las pandillas y es popular entre los salvadoreños y algunos observadores regionales. Sin embargo, advierte que la campaña podría generar resentimiento y tal vez una reacción violenta de los pandilleros que no ven la manera de reintegrarse a una sociedad respetuosa de la ley.